Con el impacto de Marín González, minuto 23, pita Roberto Tobar, arranca Marín que le pega la bola al fondo de la portería, gol, gol, gol del Esportivo Luqueño de Paraguay. Pero quien más si no era el capitán de la experiencia, colombiano él, Vladimir Marín con pierna izquierda, ya dice que el Esportivo Luqueño tiene uno, independiente, Medellín cero, aquí está Marín, él es el protagonista del gol en Fox Sports. Eligió potencia en vez de ubicación, por lo general los zurdos la cruzan, este la cambió. Ahora por parte de Pertuz, insiste Marín, la ubica por segunda vez, llegaba Terlis con la venta, golazo. Gol, con la venda puesta también se vale y le pegó de derecha, gol, del Esportivo Luqueño de Paraguay. Pero quien más si no es el Derlis Alegre, el intento con la venda derecha abajo para marcar el segundo en favor del Esportivo Luqueño de Paraguay que tiene dos, Medellín cero. Aquí está Derlis Alegre el protagonista del gol en Fox Sports. Y ahora la diferencia en la serie es de tan solo un gol, está anestesiado, independiente, Medellín. No se encuentra en el terreno del juego, lo mejor es que suene la campana, que termine la primera parte y a replantear cuando ataca el conjunto.